Son cada vez más las preguntas que nos llegan sobre Endurance y su funcionamiento. Y es cierto que una de las partes favoritas de nuestro día a día es ese momento de conversación contigo resolviendo esas dudas. Pero sí que es verdad que muchas de las preguntas se repiten y en muchas ocasiones, por el alto volumen de peticiones de información que recibimos, tardamos más de los que nos gustaría en responderlas. Por eso, en este post hemos recopilado las 7 preguntas más frecuentes sobre Endurance y nuestra respuesta más sincera sobre ellas. Por cierto, para que te sea más fácil de seguirlo, hemos añadido un timeline en la descripción de este vídeo con el minuto exacto donde hablamos de cada una de ellas. Dicho esto, vamos a resolverla. La primera pregunta es, ¿Endurance mide solo musculatura superficial? La respuesta corta es que sí. Endurance es un electrómero de superficie y por lo tanto su principal función es medir musculatura superficial. Sin embargo, la realidad es que puedes medir algunos músculos profundos. ¿Cómo lo haces? Pues porque algunos músculos profundos tienen una producción superficial y así lo identifica Xenia. Un poco más adelante hablaremos sobre Xenia. Algunos de estos músculos profundos que se pueden medir con Endurance son los multífidos a nivel de L5, el supraespinoso, el infraespinoso, el serrato anterior o por ejemplo también entre el inferior el sóleo. También tenemos a nivel cervical el espleniocapitis. La segunda duda más frecuente es, ¿cómo puedo medir el suelo pélvico siendo una musculatura profunda? Con Endurance puedes medir el suelo pélvico gracias a una sonda intracavitaria como esta. Es un accesorio hecho por y para especialistas en suelo pélvico. Pequeña y con un diseño ideal para que moleste lo menos posible a tu paciente. Estas sondas es capaz de diferenciar la activación del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho y mostrarla en tiempo real. Estas bolitas de aquí medirán el suelo pélvico izquierdo y esta otra el derecho. La tercera duda es, ¿tiene validación científica? ¿Hay alguna publicación que valide Endurance? Sí, Endurance fue validado por la Universidad de Granada, Jaén y Santiago de Chile en 2020. Si querés profundizar más en su validación tienes el enlace en la descripción de este vídeo. La cuarta pregunta más frecuente es, ¿se tienen que humedecer los electrodos? No. Cada electrodo tiene un recubrimiento de gel conductor en su núcleo. Son electrodos de usar y tirar pensados para una máxima higiene. Además, el precio de estos electrodos no es para nada desorbitado. Están entre 9 y 11 euros o unos 230 pesos mexicanos. La bolsa de 100 electrodos. La quinta pregunta es, ¿qué hago si no sé colocar los electrodos en un músculo concreto? Si no sé un taso intramuscular. Lo primero que tienes que hacer es no preocuparte. Porque somos conscientes de que la anatomía que estudiaste en la carrera a veces tiene sus lagunas o ya ni siquiera te acuerdas. Por eso la herramienta dispone de una guía de colocación basada en la XENIAN y otros estudios más recientes en cada uno de los músculos que puedes medir. La XENIAN es la organización europea que ha estandarizado la colocación de electrodos para casi todas las publicaciones que se realizan con el tromografía de superficie a día de hoy. Este es un ejemplo de cómo la aplicación de Endurance te guía en la colocación de electrodos. Solo tienes que darle al botón de información y una ventana emergente aparecerá con todas las indicaciones. La sexta pregunta es ¿necesito saber sobre electromografía para interpretar los resultados? No debes ser un experto en electromografía para usarlo con tus pacientes. Los especialistas en electromografía son sobre todo analistas de los datos brutos de la señal de electromografía. Por suerte toda esa parte la hace de forma automática los algoritmos de Endurance sin que tú te enteres, de forma transparente. Lo que sí es importante es que tengas claro 5 conceptos. El tono basal, el timing de activación, la asimetría muscular, un déficit muscular o un exceso de coactivación y qué es una sinergia muscular. De estos 5 conceptos es justo lo que tratamos de divulgar en este blog. Si te tuviera que recomendar un post, sin lugar a dudas sería la guía de interpretación básica de la electromografía. En la descripción de este vídeo tienes un enlace y algunos posts más que pueden ser interesantes para ti. Todo lo demás que debes dominar es sobre movimiento, algunos conceptos biomecánicos y lo que ya sabes por tu experiencia clínica. La última pregunta es ¿puedo medir también el rango de movimiento con Endurance? Sí, cada sensor incorpora un acelerómetro, un giróscopo y un magnetómetro 3D que permite medir el rango de movimiento en grados. Es decir, si yo coloco el sensor aquí puedo medir los grados de movimiento, de flexión y extensión de mi codo. Endurance sincroniza automáticamente la actividad muscular y el rango de movimiento en tiempo real en la aplicación móvil. Espero haber suelto una buena parte de tus dudas y nos vemos en el siguiente post. Endurance sincroniza automáticamente la actividad muscular y el rango de movimiento en la aplicación móvil.